Este sujeto en completo estado de ebriedad amenazó con esta pistola al mozo de un bar en Ciudad Nueva. El borracho quería continuar tomando cervezas cuando se dio cuenta que ya no tenía dinero. En ese momento amenazó al trabajador del local, Víctor Pariamamani, para que le dé más licor. Fueron los otros trabajadores del establecimiento quienes llamaron a la policía. Los agentes encontraron al sujeto caminando cerca del lugar y lo llevaron a la comisaría del distrito. En ese momento el sujeto no tenía su documento de identidad a la vista. Primero dijo llamarse Juan de Dios Anko Apasa, luego refirió llamarse José Aguilar Mamani y ser natural de Locumba. Los policías señalaron que resulta extraño que el sujeto porte esa arma, pues se trata de una pistola marca Baikal de fabricación rusa poco común en el Perú. El sujeto podría ser denunciado por tenencia ilegal de armas.